Y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Julio César Souffron, y el embajador de Francia en el país, José Gómez, firmaron una carta de misión para renovar en 2016 el proyecto de ayuda francesa en la lucha contra la criminalidad organizada en la nación caribeña. El documento trata sobre la gestión que un técnico francés deberá realizar en el país, que básicamente consistirá en coordinar el proyecto Ayuda a la Lucha contra la Criminalidad Organizada en la Región del Caribe. A través de una nota informativa, la DNCD informó que el experto francés tendrá asiento en la sede de la Agencia de Antidrogas bajo la Autoridad Funcional del Agregado de Seguridad Interior de Haití.